J.C.O. se toca, J.C.C.O. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haremos con el tiempo que tú vivos ¿Por qué no te da salida? ¿Por qué parece dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana me entrego con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota? Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero porque me muero Y no quiero seguir así Deja de atravesar el viento sin documentos Que no haré por el tiempo que tú vivos ¿Por qué no te da salida? ¿Por qué parece dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero porque me muero Y no quiero seguir así Y no quiero seguir así Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que en la vida contigo voy a terminar Porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque mientras me muero Porque sí, porque sí, porque sí No quiero subir así, ay, vamos allá ¡Gracias!